y ahora quiero que les invito, les propongo que hagamos una reflexión sobre esto que nos acaba de decir el doctor García Méndez y en general nuestra apreciación sobre lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Ustedes recuerdan que el gobierno tiene días diciendo que lo que ocurrió el 3 de mayo fue un desastre, fue una estupidez, fue una ridiculez, que naufragó el planteamiento insurreccional de un sector de la oposición ocurrir con el ingreso de los buques iraníes a aguas territoriales venezolanas. Es machapusa, es un reconocimiento pleno por parte del régimen de su inmensa incapacidad, que un país como Venezuela, que llegó a tener la cuarta empresa petrolera más importante del planeta, que llegó a ser el proveedor privilegiado de petróleo para el occidente del mundo, que llegó a tener, bueno, no solamente la cobertura total del mercado interno, sino una disponibilidad tan amplia y tan barata de combustible que sufrimos los efectos del llamado contrabando de extracción. Un país como este que tenga que recurrir a la importación de gasolina para no morir absolutamente paralizado. Eso es un reconocimiento de incapacidad absoluta. Nosotros tenemos seis refinerías en Venezuela, incluyendo una que fue durante muchísimo tiempo el centro refinador más grande del mundo, que es el CRP, el Centro Refinador Paraguaná, que es la unión de las refinerías de Amway y Cardón. Eso lo tenemos nosotros en Venezuela y ninguna, ninguna sirve para nada. Ninguna refina un barril de gasolina. ¿Entiendes? Entonces, importar gasolina no es un logro ni una victoria chavista. No, es el reconocimiento más graso de la incapacidad. Pero la cosa se va más allá. ¿De dónde la importas? Ah, la importas de Irán. Irán es un país no solamente que está sujeto a más sanciones que las que tiene Venezuela, sino que está sujeto a sanciones desde hace muchísimo más tiempo. Y es un país que ha vivido, además, unas guerras horrendas. No solamente guerras contra Occidente, no guerras contra sus propios hermanos musulmanes, guerras contra Irak, guerras contra otros países de la región. Entonces, ese país devastado por la guerra, ese país cercado por las sanciones, sin embargo, si procesa combustible, si repina combustible, si produce gasolina y es capaz de enviarla desde allá, desde Irán, desde el Medio Oriente hasta Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, que la falta de gasolina no es por las sanciones, porque más sancionada está Irán. Que la que la falta de gasolina no es por la guerra económica, porque guerra de verdad ha enfrentado Irán durante muchísimo tiempo y sin embargo tienen gasolina. O sea, la única explicación para que Venezuela tenga hoy que enfrentar una situación como esta es la gigantesca ineptitud y la pasmosa corruptela de un régimen que es capaz de hacer estas cosas. Es capaz de que de dejar sin gasolina un país petrolero. Es capaz de quebrar una mina de oro. Es capaz de quebrar un hipódromo. Si estos tipos agarran cualquier fuente de riqueza y la exterminan por esa doble combinación perversa, la ineptitud y la corrupción. Destruyen todo y lo que no destruyen, se lo roban. ¿Qué te puedo decir? Es la única explicación que hay. Sin embargo, entonces voy al segundo punto. ¿Qué pasa? Pasa que, perdónenme lo coloquial de la expresión, disculpen lo coloquial de la expresión, pero ocurre que unos habladores de paja de la oposición crean una expectativa falsa, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, es que van a haber unos barcos de guerra norteamericanos que van a interceptar a los tanqueros iraníes y van a impedir que la gasolina ireni llegue a Venezuela porque eso significa una intermisión brutal de tales y cuales elementos extremistas y radicales en las coordenadas económicas de la región y del hemisferio y bla, 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 bla. Tú te ponías a leer aquellas cosas y tú decías, no vale, estos tipos tienen que estar en el centro del comando, del comando sur, allí decidiendo dónde van los destructores, dónde van los portaaviones, dónde despegan los cazabombarderos. Tienen que estar allí. Pues no, vale. Estaban seguramente en Weston o en Doral campaneando una bebida espirituosa y hablando paja, vale, hablando paja y tuiteando cosas, cosas que encontraron eco desgraciadamente acá. Entonces, qué es lo que ocurre? Pero se levanta una expectativa de que supuestamente se iba a bloquear el acceso de los cinco barcos esos cinco barcos que no significan nada, nada. Es mentira lo que dicen algunos de que lo que traen los cinco barcos es igual a un día de producción de Venezuela cuando en efecto podíamos refinar gasolina. No es así, no es tan así, pero sí se puede decir que eso es lo que podíamos refinar nosotros en una semana, cuando mucho, cuando mucho. Entonces el tema, insisto, es que se crea una expectativa desmesurada por estos elementos calenturientos de la oposición. Luego esa expectativa desmesurada se revela como mentirosa y entonces aparece el gobierno diciendo lo logramos. Salieron nuestros barcos a escoltar a los tanqueros e ingresaron en nuestras aguas territoriales. Esta solidaridad hermosa del país Irán, de la revolución iraní hacia la revolución venezolana y paja y paja y paja. ¿Me entiende qué es lo que hemos hecho o qué es lo que han hecho esos actores, esos habladores epistoladas? Pues le han regalado una victoria propagandística al gobierno. Y hay gente que dice, pero bueno, está bien, es una victoria propagandística, pero eso se disuelve en horas. Sí, señores, pero este gobierno de los que ha vivido durante muchísimo tiempo es de su propia propaganda. ¿Me entiende? Entonces creo que es importante que hagamos esta reflexión sobre cómo ciertas posturas y ciertos discursos son utilizados por el régimen para convertir en supuestos éxitos lo que son demostraciones palmarias de fracaso. ¿Me entiende? Esto a nivel de lo que podíamos llamar un análisis inmediato y micro de lo ocurrido con el tema de la gasolina. El tema más de fondo lo señalaba el profesor García Méndez desde Barquisimeto. El tema más de fondo es cuál es la estrategia del campo democrático frente a esta situación y frente a todas estas situaciones que enfrenta el pueblo venezolano. Lo decía de manera muy gráfica Rafael Uzcategui, el coordinador general del programa venezolano de educación acción en derechos humanos. Él pone un ejemplo. Es como que si nosotros los venezolanos estuviéramos secuestrados y tuviéramos unos tipos, una banda de secuestradores que nos tienen prisioneros en un sitio. Y hay unos tipos que supuestamente nos quieren rescatar, pero esos tipos que para rescatarnos nos quitan el agua, nos quitan la luz, nos quitan la gasolina y nos tiran bombas lacrimógenas y nos echan plomo. Y resulta que los secuestradores tienen chalecos antibalas. Los secuestradores tienen máscaras antigas y los secuestradores tienen para ellos alimentos, medicinas y agua. Los que estamos fregados somos los secuestrados. Los que padecemos sed y hambre somos los secuestrados. Los que vamos a sentir los efectos del plomo y del gas lacrimógeno somos los secuestrados. Entonces, ¿qué rescate es ese, vale? ¿Qué rescate es ese? Lo estoy diciendo desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista político. Pero si vamos más allá, que es la reflexión que nos propone el profesor García Méndez, es un tema entonces de fondo, es un tema de principios, es un tema ético, es un tema del por qué, para qué y con quién se hace la política. Si usted hace la política para la gente, con la gente, por la gente, en defensa de sus derechos, entonces tú no puedes agarrar una táctica que convierte el dolor de la gente, el sufrimiento de la gente en daño colateral. No vale. Tú tienes que encabezar la lucha de la gente por su propio bienestar. Tú tienes que defender a la gente de la agresión que le hace el gobierno. ¿Tú crees de verdad que alguien en este momento duda del nivel de responsabilidad histórica que tiene Maduro y el chavismo en lo que es la destrucción de Venezuela? Eso no lo duda nadie, absolutamente nadie. Eso no lo duda ni el chavismo. Me refiero, por supuesto, al chavismo popular, al chavismo de base, a lo que le queda de la base popular chavista. Pero si ellos ven que en la oposición no hay un liderazgo ético comprometido con la gente, sino que hay unos tipos que están también igualito que Maduro, más preocupados por el poder que por el ser humano, más enamorados del poder que enamorados del país. Es una operación que en definitiva no se puede decir que sea un tema de rescate de la democracia, sino que es un quítate tú para ponerme yo, pues. ¿Entiendes? Si eso es así, si eso es así, entonces no solamente se le quita eficiencia política al liderazgo opositor. Si eso es así, pierde sentido ético la lucha que estamos desarrollando. Entonces creo que este tema de la gasolina es un test, un importante test acerca, repito, del por qué y para qué se están haciendo las cosas. Y no es clavo pasado, no es que bueno, ya llegaron los barcos, no. Sabemos lo que va a pasar con los pulanos barcos, sabemos lo que va a pasar con la pulana gasolina. Transformaron todo el tema de la destrucción de la gasolina en un megaguiso horrendo, en un negocio brutal para que el 3 o 4 por ciento, algo muy diferente. Y no ocurrió así precisamente porque se desarrolló una práctica de dejar que la gente sufriera para después decir, ah, vistes, es que Maduro no los quiere. El pueblo ya lo tiene claro. El pueblo ya lo tiene claro. Lo que lo que hay que demostrarle al país es que sí hay un liderazgo ético que sí está interesado legítimamente, no solamente en ponerle la mano mira flores, sino en trabajar por y con el ser humano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la.